Buenas, bienvenidos a soñar con punto online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con despido. Si sueñas que te despiden de tu trabajo, puede ser un sueño horrible. Pero no te preocupes, este sueño a pesar de ser aterrador, tiene un significado bien positivo, lleno de abundancia, prosperidad, en donde tomarás las riendas de tu vida. Los sueños sirven para entender al subconsciente. Tal vez estás pasando por varios gastos en la casa como hipotecas o cualquier tipo de deuda. Esa ansiedad de saciar las costos nos lleva a tener este tipo de sueños. Bien, ¿qué significa soñar con despido de otra persona? Si sueñas que estás en tu trabajo y despiden a otra persona, puede significar que estás a punto de cometer un error. Pero a pesar de eso, no será algo de que preocuparse. Será algo pasajero sin daños a nadie. Solo será como un malentendido. Pero si el sueño a que le despiden es a un familiar, es una señal de que se avecinan momentos desagradables y desafortunados. Este sueño indica que atravesarás por inconvenientes, pero se dan de rápida transición de los que saldrás victorioso. Bien, ¿ahora qué significa soñar con despido de trabajo? Si sueñas que te despiden del trabajo, podría ser una verdadera pesadilla para ti, en especial si te encanta tu trabajo. Este sueño significa que tienes una baja autoestima, que presentas grandes inseguridades ante situaciones fortuitas y que sientes que siempre te están juzgando. Este sueño te está advirtiendo que es momento de empezar a pensar de manera positiva y que te deshaga de todos los malos pensamientos negativos y de la inseguridad. Debes motivarte a aumentar tu estima y confirmar más en tus habilidades. Se podría decir que este sueño es positivo porque te hace tomar las riendas. Este sueño también simboliza que tienes el valor suficiente para empezar a trabajar en lo que te gusta o que es momento de que aprendas lo que realmente te apasiona. Bien, ¿ahora qué significa soñar con despido de trabajo sin tenerlo? Es posible que soñar con un despido sea uno de los sueños más espantosos que hay. Puedes tener este sueño si estás en búsqueda de trabajo. Debes mantenerte calmado. Esto significa que las cosas van a mejorar y que encontrarás un buen trabajo. Soñar que te despiden sin estar trabajando simboliza prosperidad y es una señal que debes estar preparado para tomar riesgos. Además indica que tendrás las riendas de tu vida. Te sorprenderás porque las mejoras económicas que están por llegar. Bien, ¿y para acabar qué significa soñar que despiden a un familiar del trabajo? El soñar que despiden a un familiar del trabajo anuncia momentos de incomodidad relacionado con el entorno del hogar. Alguna situación incómoda se va a desenvolver y probablemente está relacionado con un cruce de palabras o discusiones por razones económicas. Como este tipo de sueños habla sobre problemas familiares, es más una advertencia para que estés atento y medites en las actitudes a desarrollar próximamente. Con el fin de poder manejar alguna situación difícil y los problemas no se vuelvan más grandes de lo normal. Recuerda evitar crear un caos y buscar soluciones que vayan en pro de la calma y la estabilidad familiar. Aprovecha de las señales que te regala tu mente por medio de los sueños. Ven y a saber lo que significa soñar con despido. Si te ha pasado, ponlo en los comentarios y te damos a buscar una interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo.